ok libro de jueces capítulo 5 los que trajeron sus biblia libro de jueces capítulo 5 vamos a abrir la palabra de nuestro dios para hablar un poquito de jesús de lo que el señor hizo y lo que seguirá haciendo ok nos ponemos de pies para reverenciar la palabra de nuestro dios es en el libro de jueces capítulo 5 del versículo 6 al 8 y dice la palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en los días de sangar hijo de anab en los días de jael quedaron abandonados los caminos y los que andaban por la senda se apartaron por senderos torcidos las aldeas quedaron abandonada en israel había caído decaído hasta que yo débora me levanté me levanté como madre en israel cuando escogían nuevos dioses la guerra estaba a la puerta se veían escudo o lanza entre 40 mil en israel mi corazón es para vosotros jefe de israel para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo alabad load a jehová inclinemos nuestras cabezas señor te damos las gracias por tu palabra hermosa gracias porque nos permite leer gracias porque todavía hay culto en este país y porque nos da libertad para exponerla señor ayúdanos a entenderla y haga usted lo que usted va a hacer en esta noche nosotros nos apartamos para que usted haga su trabajo en este lugar aplauso para jesús pueden sentarse el tiempo de dios es perfecto él no se atrasa ni se adelanta así que si estás esperando algo de dios espera el momento porque sin duda no tardará sino que vendrá a tu favor si tú crees a la palabra que dios te ha dicho la biblia relata la historia de una mujer una mujer como tú y yo una mujer de carne y hueso una mujer que era esposa una mujer que era madre una mujer que dios en su misericordia la tomó y se y se agradó de esa mujer y la puso como juez en israel cuando el pueblo de israel estaba pasando momentos difíciles dios la colocó a ella como juez en israel cuando había guerra cuando israel había sido azotado por 20 años por císara y fue fue israel abatido en guerra y los caminos quedaron desolados las casas quedaron abandonadas las aldeas quedaron sola y el pueblo de israel huyó a los campos se fueron de israel y débora observaba todo lo que había lo que estaba aconteciendo y que el enemigo se había metido fuertemente en el pueblo de israel y había devastado la ciudad porque cuando se le da cancha al enemigo cuando usted no se pone en la puerta cuando usted no se pone en la brecha cuando usted no se pone y pelea la batalla el enemigo viene y te hace una jugada y puede entrar a tu casa y puede entrar en tu matrimonio y puede entrar en tu hijo con droga y alcohol y puede entrar en tu iglesia para meter chisme y para meter divisiones y puede meterse y desbastar una congregación una célula a un ministerio si usted no vela israel se descuidó comenzaron a adorar nuevos dioses y hacer cosas que a dios no le agrada porque cuando el enemigo se mete cuando usted se aparta hacer cosas que a dios no le agrada y ella miraba como israel quedó desolado y abandonado hasta que agarró fuerza a lo mejor algunas personas algunos de ellos pensaron que se iba a levantar un caballero un hombre otro rey pero no mira la jugada que le hizo el señor porque ahí ves el señor quebrante a los orgullos y el señor levantó a débora profetiza mujer de lapidot y esta mujer se levantó y dijo hasta que yo débora y le dijo al diablo hasta aquí hasta aquí se acabó esto y se amarró bien fuerte su falda sus sandalias se acomodó bien y se almó de valor y se levantó en victoria a pelear a favor de israel y a favor de su pueblo donde esté la men comieron algo antes de venir regalen un aplauso al señor yo los quiero avispadito 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 alabe alabe si se quiere poner aquí adelante donde podamos estar bien avispadito y débora se levantó a favor de su pueblo sin temor porque su confianza la tenía plenamente en jehová su fe en jehová le creyó totalmente se desplomó a los pies de jesús a los pies del señor creyendo sus palabras cuando dijo levántate y dile a Barat que le he entregado al enemigo en sus manos ve y reúne a los ejércitos que el enemigo ya está entregado en tus manos y ella fue y le mandó a anunciar a Barat y él vino y dijo si yo voy pero si tú vas conmigo y entonces ella le dijo bueno si Dios te ha dicho Dios él va delante de nosotros ya todo está preparado solamente hay que creer que esos huesos van a vivir solamente hay que creer que Dios fue el que habló solamente tienes que creer que no fue un hombre que te lo dijo te lo dijo Dios en sueño en revelación o a través de un pastor porque de varias formas habla Jehová al hombre y a la mujer en la tierra el hombre dijo si yo voy yo creo creo esas palabras pero yo quiero que tú vayas conmigo ella dijo bueno voy contigo pero no será tuya la jornada que emprenda sino que en mano de mujer dará Dios la victoria y así aconteció Dios le entregó al ejército Dios entregó al enemigo en manos de Débora hay de Barat y fueron caídos a filo de espadas una mortandad tremenda Jehová le dio la victoria a estos seres y ellos comenzaron a glorificar a Dios el cántico de Débora pero mire lo curioso como ya estaba ya estaba hablado de que en manos de mujer iba a dar Dios la victoria el enemigo Císara huyó a pies debajo de su carro y se fue huyendo a pies y llegó al campamento de Jael esposa de Eber y como en ellos no había pleito tenían paz entre ellos dos y dice que él entró confiadamente y ella le dijo pase mi señor no tengas temor y dice que él le dijo si alguien pregunta por mí dile que no estoy que no has visto a nadie ella le dijo pase tranquilamente y lo arropó con una manta con una sábana y él le pidió agua ella le dio leche y como estaba muy cansado él se quedó dormido y ella vino suavemente en su misma casa peleó la batalla de Israel en su misma casa puso una estaca aquí en su cien y con un mazo lo enterró en la tierra y ahí murió el enemigo porque las peleas se ganan en el hogar las batallas se pelean en el hogar allí usted va a ayudar a ayudar a sus hijos porque usted es mamá usted es su profesora su maestra su enfermera su doctora usted es su amiga usted es su compañera igual que el esposo y los hijos usted es la flor de esa casa usted es la princesa de esa casa por eso es que todo el tiempo tienes que estar enchufada con Dios y todo el tiempo aunque te tengas un dolor debe de estar sonriendo porque tú eres el cuello el hombre es la cabeza pero tú eres el cuello que menea la cabeza no te rindas y aunque tenga 70 años no te rindas sigue poniéndote la flor aquí para que el viejito te vea elegante sí porque hay mujeres que que dicen yo soy muy fea y se ponen a mirar las virtudes de las otras y comienzan a mirar las virtudes que ellas tienen pero no miren las virtudes que ellas tienen cuando Dios te creó a ti te creó perfecta no se equivocó cuando te hizo y cada quien tiene su su huella digital diferente a la otra eso quiere decir que tú no te puedes parecer aquella que el señor le creó algo atrás como algo hermoso eso se lo creó Dios para alguien para su esposo para el que se enamoró de eso pero eso es su especie es su área hay unas que crecieron con algo aquí adelante aquí una cadera aquí que oye que parece que viene algo por allá eso es de ella se lo creó así Dios hay unas que nacieron que se le dieron un tablazo que no se le ve nada aquí esa también va a parecer alguien que le que la vea hermosa pero tú no puedes sobreestimarte y decir que yo me acabé que ya me engordé que ya no sirvo que soy muy fea no hay mujer fea sólo mal arreglada sólo tienes que arreglarte porque eres hermosa para Dios y para tu esposo y para tus hijos para los que te miran esta mujer se levantó en victoria y dijo hasta que yo Débora me levanté me levanté de que ella se levantó a favor de su pueblo como se levantó Esther y dijo si perezco que perezca pero voy a pelear por mi pueblo voy a pelear por mí voy a pelear por mi tío voy a pelear por por mi generación por mi gente y se levantó y era hermosa esa mujer era hermosa ganó el certamen de belleza lo ganó ella pero vana es la belleza y la hermosura sabe que la mujer que teme a Jehová esa será alabada por quien por su esposo por sus hijos por la gente y su marido también la alaba porque tú puedes ser hermosa pero puedes ser amargada nadie quiere estar contigo pero tú puedes ser muy fea pero tienes una sonrisa que cautiva a todo el mundo y todo el mundo quiere estar contigo y esa sonrisa te lleva a que sea la mujer más la mujer más bella de sobre la faz de la tierra hasta que yo Débora me levanté me levanté de que hay mujeres que están oprimidas por sus esposos porque las golpean o porque le dicen mira cómo estás acabada no hasta que te levantes y diga aquí estoy yo y menciona tu nombre en victoria y párate mírate en el espejo si no tienes espejo dile a alguien que te mire y dile aquí estoy dime cómo me veo váyase y se mete con Dios y Dios te va a dar la salida hasta que yo Débora me levanté me levanté como madre en Israel hasta que yo Débora me levanté me levanté a favor de quién a favor de mi país mujer levántate a favor de tu país y ahora hay una aquí hay mujeres que han prometido hay uno y no lo han hecho mujeres que han prometido que van a vigilar y no lo han hecho mujer que han dicho gracias pastora mujeres que han dicho que van a buscar a Dios porque le pidieron un favor al Señor y el Señor se lo concedió él cumplió contigo más tú no has cumplido con Dios y has dicho que vas a cantar y no estás cantando nada que vas a predicar y no te has levantado estás aplastada en un rincón mira la palabra que dijo Débora cuando vio aquella desolación tú cuando vea la desolación en tu pueblo levántate a evangelizar levántate y predica levántate y adora levántate y canta levántate y aconseja levántate y lleva a tu hijo a que alguien lo ayude que está bajo la droga tu casa está devastada pero levántate tú tienes fuerza no puede estar buscando por aquí por allá buscando vamos a buscar a fulano y hasta que no venga morri cerulo usted no se va a meter en un avivamiento el avivamiento está en ti solamente tienes que levantarte hay avivamiento y tienes que tener esa autoridad que Dios te ha dado no tienes por qué temer porque era dicho y aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo tú eres una escogida de Dios porque tienes un llamado por eso estás aquí en esta noche por eso te levantaste de tu casa y viniste a este lugar a escuchar la palabra y a recibir tu milagro hasta que te levantaste de tu casa y viniste a escuchar a Dios la gracia de Dios está sobre ti Dios se le apareció a María y le dijo bendita eres tú de llena de gracia entre todas las mujeres y se le apareció el ángel a María porque Dios la miró con misericordia como te ha mirado a ti y fue la madre de nuestro salvador pero no crea que fue fácil para María cuando se le apareció el ángel le dijo no tema muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y ella llena de temor y el ángel le respondió y le dijo María no temas porque aquí has hallado gracia delante de Dios y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin y María temblaba porque ahí mismo se nos va la mente a otra cosa como ella tenía un novio y Dios pero cómo es posible esto yo no conozco varón ahí mismo ya dijo a lo mejor es que el Señor me va a dar permiso el Espíritu santo le dijo no el ángel le dijo el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios y sabe lo que ella dijo ella no salió corriendo cuando Dios le hizo el llamado porque hay mujeres que Dios le dice levántate que tienes un llamado y entonces salen corriendo y se ocultan y dice no 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 ella dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tus palabras y Dios la usó y hasta el día de hoy se habla María y en este momento estamos hablando de ella así que levántate por ti misma cuál es tu ministerio que te oprime que te preocupa no temas el Señor está contigo levántate como una conquistadora como una mujer de victoria como esas mujeres que pelearon en la guerra de la gloria y ayudaban a ir a ayudar los armamentos me contaron la historia la hermana me contó que las mujeres ayudaron en la conquista tú puedes ayudar a que tu país sea otro tú puedes ayudar que tu iglesia sea otra tú puedes ayudar que tu casa sea otro llénate de la autoridad para que el diablo corra de tu casa y se vaya no le tengas temor leyendo el libro de un de nuestro hermano morri cerulo él contaba un testimonio que él fue a la india a predicar y con esto cerramos para ministrarle a los enfermos él fue a la india a predicar y había una multitud de almas que eso se perdía uy muchas almas y los brujos en una de esas consentes del culto llegaron a visitarles con collares y con cosas los brujos con cosas metidas por la nariz por los o las orejas y estaban en una esquina y el hermano empezó a predicar los brujos estaban muy enojados como se dicen aquí los brujos norma nacional muy enojado porque la gente en esa semana no le iban a consultar no iban a las consultas no iban a visitarles porque todo mundo estaba en la concentración todo mundo estaba en el culto recibiendo milagros y alabando a dios un aplauso para él y los demonios que estaban ahí los brujos subieron a la tarima la plataforma y le dijeron al hermano morri nosotros queremos hablar contigo nos tienes el la ciudad huerta a pedazos la gente no nos va a visitar queremos delante de toda esta multitud que te vayas y el hermano pastor le dijo pero cómo me voy a ir si el señor me trajo a predicarle esta gente queremos que te vayas y vamos a hacer una demostración aquí de quién tiene más poder si tu dios o nuestro dios y los brujos comenzaron a elevarse a elevarse a elevarse hasta la mitad como del púlpito y a flotar acostado uy todo el mundo se quedó aquello en un espectáculo en pleno culto pasó eso y ellos flotaban y ellos acostado le decían haz tú lo mismo sube como nosotros y si sube como nosotros nosotros te dejamos en paz pero si no subes te vas a tener que ir de aquí y el hermano morri dijo se echó para atrás y le dijo la biblia dice no tentarás al señor tu dios y yo no puedo subir allí porque el señor no va a complacer aquí al diablo no puedo subir como usted y flotar pero si puedo hacer que ustedes bajen de ahí que el señor lo reprenda cayeron abajo se dieron un tremendo mamonazo en espalda y salieron corriendo salieron corriendo el hermano pastor terminó de predicar y cuando terminó de predicar se fue al lugar donde lo habían hospedado a descansar porque había muchos enfermos y cuando él llega a su habitación encuentra la luz apagada la cama rodada la ropa tirada en el suelo y el hermano morri se molestó y dice en el libro que él se puso en la puerta y le dijo diablo yo estoy muy cansado porque vengo de servirle a dios en el nombre de jesucristo me prendes mi luz y se prendió la luz me acomoda mi cama donde yo la dejé yo la dejé pegada de la pared y él se quedó parado en la puerta y él escuchaba cuando rodaban la cama y me haces el favor y me recoge mi ropa y me la ordena donde estaban eso era por arte de magia no es un cuento es una experiencia de un gran siervo de dios le recogieron toda su ropa y él se acostó en la cama y le dijo en el nombre de jesús te reprendo y te vas en este momento hay cuando te vayas me apaga la luz que estoy muy cansado de quien es la gloria llénate de autoridad como se llenaron estas mujeres levántate como se levantó débora como se levantó esther como se levantó abiga ir como se levantaron estas mujeres maría a obedecer la palabra de dios y hoy en día se habla bien de estas mujeres y dios las honró y las bendijo